Hoy les traigo el No señor Supercell, no me quiero ir En el Thanos de Supercell baneando cuentas de gemas no pagadas Hola futuras leyendas de Clash Royale Los saluda Saints el día de hoy Y bueno que viene toda esta emoción a todo esto del juego Es que voy a poner unas repeticiones antes que nada de que ayer estuve queriendo subir gemas Pero que ha pasado el día de hoy Bueno pues yo me topo en Twitter un tweet de Álvaro que decía Que tal como van esas gemas negativas Entonces yo dije guay que raro O sea que gemas negativas ya había escuchado de que eso pasaba Y que cuando ocurre chavos A ver sencillo Tú compras unas gemas mediante alguna forma de pago Ya sea una tarjeta prepagada Digamos compras una tarjeta de Play Store o de Apple Store De lo que tú quieras Entonces pagas mediante esa cantidad prepagada o mediante una tarjeta de débito o crédito ¿Ok? Tú al momento de realizar tu compra Quedas satisfecho cuando te entregan tus gemas Y no pasa nada Hasta ahí Si digamos que en algún momento tú dices Oye es que mi hijo de tres años hizo sin querer la compra de gemas Y yo no las voy a utilizar wey O sea yo no las pretendo utilizar en el juego Bueno pues Supercell Como una empresa responsable O consciente de que eso pudiera ocurrir Te regresa tus gemas Te regresa tu dinero perdón Y al regresarte tu dinero En automático va al juego Y te quita las gemas El chiste está en que si no tienes las gemas Te las va a descontar Si tú quieres seguir utilizando la cuenta Lo vas a poder hacer Pero con gemas negativas En el momento en el que tú quieras introducir Una nueva cantidad de gemas Esa te las va a quitar En automático Te las va a restar de las gemas negativas que ya tienes Hasta ahí el momento ¿No? Hasta ahí hasta por el momento ¿Qué pasa cuando? Bueno yo creo que viene un momento de emoción Entre los youtubers Jugadores profesionales de Clash Royale Quieren subir sus cuentas Necesitan tener todas sus cartas a reglas de torneo Para ser buenos Para ser mejores Para poder sobresalir en el juego Y ser los top mundial De este planeta y demás Pues que hacen una compra de gemas A través de un intermediario ¿Quién es el intermediario? Yo desconozco Pero es alguien que dicen Oye este güey vende gemas chinas Gemas chinas Que son más baratas Que te las da más baratas Que las que vende Supercell Entonces tú le pagas a este intermediario Para que te ponga gemas en tu cuenta Y tú pagas menos de lo que deberías de pagarle a Supercell Wow Todos dicen Wow Pésame el contacto Vamos a ver si Y alguien lo prueba Y alguien le resulta Y alguien Dice Oye esto funciona Y lo empiezan a divulgar Lo que no sabían Es que estos güeyes Que tienen Que compran las gemas Al final Al final No las pagan Mi chingón ¿Si? No las pagan Güey Entonces es como el papá Que reclamó su dinero Porque el hijo Estaba metiendo gemas A una cuenta Y él No le dio el permiso Le quitaron la tarjeta de crédito Se la Sacó de la manga Tú tenías los datos Lo que quieras Sin querer Metiste cuentas Con tu hijo Diga Entonces Este güey Mete la reclamación Y le devuelven su dinero Pero si tú ya le pagaste Al chino Porque te de gemas Que al final Te están quitando ¿Quién sale ganador? El chino Que te metió las gemas Güey Entonces chamacos No se crean Que todo lo que brilla Es oro Güey O sea No se crean Que O sea yo he visto La neta Y a veces Hasta celos De los buenos dan Jugando mi cuenta Maxeada De nivel 13 Subiendo copas Y bueno Entonces Wow Que chingón Tienen 6.000 7.000 Visualizaciones O 7.000 Güeyes Viéndolos Pero resulta Que las gemas Que tienen No las compraron No las compraron No las han pagado Y eso me da Mucha Mucha pena Así como pedimos Que haya Fair play En En los juegos Normales O en los deportes Normales También pedimos Un fair play En juegos Electrónicos Mi chavo Si no te da Para tener Todas tus cartas A reglas De torneo Normales Con tus gemas Compradas Pues no estés Queriendo jugarle Al Verge Comprando gemas Que no vas a pagar O sea Yo les he dicho Si yo tengo Mi nivel así Es porque Yo las he comprado Porque yo Yo he jugado No sé 20.000 desafíos Si es que juegas O si me quedo así Porque no me das La lana Para pagarlas Entonces Chamacos Vemos ahí Gente que ha sido Ojetada Por 31 días Vemos Gente que Bueno Tiene hasta menos Dos millones De gemas Otros que van Desde Menos 2.500 gemas Que es recuperable Y gente que dice Y se plantea Con seriedad Decir Sabes que Ya no voy a jugar El juego Porque Pues 130.000 gemas No las voy a comprar De hoy para mañana Y después veo Bueno Estos chavos Que son youtubers Que les hacen donaciones Que empiezan a tener De cierta forma Ingreso Por su canal de youtube Por jugar Por demás Pues queriéndose ver listos Sin pagar gemas Entonces Chavos No se me hace Algo chido Que mala onda Que les esté sucediendo Si les está pasando Es porque Quisieron verle la cara A alguien Que finalmente Se dio cuenta De lo que está pasando Y ya vemos Un chorro de gente Que no tiene el problema El día de hoy De Oye Me van a banear Mi cuenta Oye Me la van a vetar Nada Nada O sea Ni modo Subimos a la normal A la Comprar Comprando Con el dinero Que tenemos Y Con los desafíos Que ganes Y demás Este Por ahí Bueno Les pondré algunas fotos De las devoluciones De las capturas De pantalla De gente Que dice Que ya tiene Menos 135.000 gemas Gente Como Rockstar Poniendo que no habrán Directos jugando Grandes desafíos Por un rato De Me voy a dedicar A jugar otra cosa Por esta Esta situación Los que no sepan Yo tuve una situación Similar Con mi cuenta De Clash of Clans Muchos sabían Que hay unos Mods Que te permitían Hacer ataques Y Limitadamente En guerra Para tratar de sacar El mayor número De coronas Yo utilicé Estos mods Vino todo Lo del baneo Del fair play De Supercell Por primera vez En Clash of Clans Y me lo tomé A juego Y un día Iba a atacar En guerra 12 de la noche Acostado En mi cama Y trato De entrar al juego Y yo Dios Tu cuenta Ha sido Betada Permanentemente Esa es la peor Sensación Que puedes tener Y se dice Que dentro De estos baneos De gemas negativas Banean A la gente O betan De forma permanente A la gente Que tiene Menos 50 mil gemas Ok Arriba de eso Y las cuentas Ya están perdidas Y otras De las noticias Es que Por ejemplo Veo Hay un Tweet De Drexen Que ya muchos De ustedes Los deben de conocer Son de Supercell De Clash Royale Salseos En específico Y Él dice 7 de 10 jugadores De la selección De Argentina De Clash Royale Están teniendo Este problema De las De cuentas Ok Vean que A que nivel Se ha llegado O se ha Hecho llegar A la A la No sé A la A la comunidad De querer ser Jugadores top De querer Tener todas Tus cartas Al máximo A las reglas De torneo Al máximo nivel A todo A todo Lo que conlleva Esto Y Finalmente Los chavos Son los que Terminan Haciendo tonterías Porque es una tontería Tal vez Creemos que No pasa más Pero Del otro lado Hay una empresa Que se esfuerza Por traer Contenido Que se esfuerza Por crear Cartas Que se esfuerza Por hacer Torneos Que le mete Todas las ganas Que tiene gente Trabajando Y que paga Por publicidad Paga un chorro De cosas Y que es justo Que si tú Quieres jugar Y tener Disponer de gemas Pues pagues Por ellas Pero pagues El precio Indicado Ok Y bueno Hasta aquí por el momento No sé si les guste Si no les guste Si me Me vi muy gandalla En algún comentario Pero Chavos Mi consejo es Jueguen Y compren gemas Con el dinero que tienen Entonces les decía Perdone Mi consejo es Jueguen con el dinero Que tienen Jueguen con las Posibilidades que tienen Si quieren jugar Grandes desafíos Para ganar mejores cartas O subir No ganar mejores cartas Sino ganar más cartas Y mejorarlas Háganlo Jueguen los pequeños desafíos Jueguen torneos Torneos gratis De los que hacen Un chorro de gente Y así van a tener Van a poder mejorar Su nivel Sin la necesidad De quererle ver la cara A nadie Chavacos Hasta aquí por el momento Una Una pronta resignación A la gente Que haya perdido El día de hoy Su cuenta Y a los que La pueden recuperar Háganlo chavos Es mejor ir por el camino Correcto Que por Un camino Que no lleva A nada bueno Ok Hasta aquí Nos vemos Hasta luego Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.